Señorías, este año aprobaremos la segunda Agenda de Acción Exterior 2016-2019 como marco para la planificación y coordinación de toda la actividad exterior de la Junta y con el objetivo de fomentar la presencia económica, cultural y social de Castilla y León en el mundo. Para ello, en estos momentos estamos finalizando la evaluación de la Agenda 2012-2015. Antes de terminar el año, aprobaremos también el Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo, en el que llevamos ya varios meses trabajando con participación de todos los agentes de cooperación. Por otro lado, seguiremos facilitando la acogida e integración de las personas refugiadas en coordinación con las ONU-EJES que trabajan para ello. A este fin hemos constituido la Mesa de Seguimiento Permanente para la acogida de personas refugiadas en Castilla y León. En estos meses, la Junta ha tenido diversas presencias ante las instituciones de la Unión Europea. Así, ante la propia Comisión en la defensa del sector del vacuno de leche o en la de los intereses del sector minero. Ante el Consejo de la Unión Europea, con la participación del Consejero de Educación representando a las comunidades autónomas de España. O en el Comité de las Regiones, especialmente en los trabajos del dictamen sobre desafíos demográficos que hemos impulsado. Cabe destacar también la reunión en París con los directivos de Lactalis, así como la reciente visita a Israel para captar inversiones, promover relación comercial y abrir vías de colaboración empresarial. Dentro de la actividad de las comunidades de trabajo con las Regiones Centro y Norte de Portugal, durante este primer año de legislatura, hemos trabajado en la elaboración de nuevos planes con ambas Regiones que próximamente serán objeto de aprobación definitiva. En la macroregión, Región en el sudoeste europeo que compartimos con Galicia, Asturias y las Regiones Norte y Centro de Portugal, y a la que Cantabria ha expresado su deseo de adherirse, cabe destacar la aprobación por todos los socios en mayo de un Plan Maestro del Corredor Atlántico, con 72 actuaciones en materia de transporte y logística. También hemos impulsado el desarrollo turístico definiendo líneas de promoción conjunta para activos como el Camino de Santiago, la Semana Santa o las Edades del Hombre. Por último, trabajamos en una estrategia macroregional que facilitará el impulso de proyectos conjuntos. Finalmente, y en cuanto a nuestras relaciones con otras comunidades, mantenemos protocolos de colaboración con las vecinas, que favorecen desde hace años la calidad de vida de los ciudadanos de las respectivas zonas rimítrofes. Faltaba únicamente cerrar el protocolo con Cantabria, para lo cual hemos celebrado reuniones con su Gobierno con el fin de formalizarlo este 2016. Cabe también citar de nuevo la participación en el Foro de Comunidades con Desafíos Demográficos y el encuentro en abril con el presidente de Asturias en el que fijamos una posición común en temas como la minería, la financiación autonómica y la lucha contra la despoblación.